¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Susana Cine! ¡Fly, fly, fly! ¡Miren a quién tengo de invitada hoy! Le dije, ven para acá que vamos a hacer un quiz juntos ¡Harolin, prepárate! Porque en el quiz de hoy tienes que escoger si casarte con esa persona o botarla para el ratón de la basura ¿A la va? Esta vez... Empiezas tú Empiezo ya Mira, con cita o pasar Comenta tus respuestas Play quiz ¿Lo sacas a la cita? No, empiezas tú ¡Campiezas ahora! Yo dije que empezabas tú No, yo paso, yo paso A ver, a ver, a ver, voy a empezar yo Yo paso también ¿Tú también pasas? Si no porque... Es que, no sé, me gusta el hombre como más... Ay, la gente me busca ¿Como más qué? ¿Sabes tu gusto? ¿Por qué te van odiando? Es que eso parece un muñequito ¿No es verdad? Parece como un muñeco ¿A ti te gusta el hombre más masculino? No, no más masculino Pero... Más sencillo Lo veo como muy producido Ya, ya, sí, con el pelo pintado Sí, con el pelo pintado Me gusta la persona como más... Más simple Sí, que como... Más natural Como me acuesto así mismo cuando me despierto Ya Va a estar igual No mucha diferencia Ok Ya vimos por qué pasa Me toca a mí Emma Watson Cita, cita Cita o pasar Emma Watson es cañón El siguiente es un deportista ¡Oh! Este es de los mejores del mundo Pero ve, también paso Por lo mismo Mijo, parece que tiene hasta los labios maquillados Es de los mejores... No, pero él no es así Él tiene la cara un poquito... Es diferente Es raro Sí, un poquito raro Un poquito raro Después de este video Pero no así Ahí se ve como más... Exacto Como los labios un poco pintados Que se yo No, y inyectados también Se le ven las ven más grandísimas Sí, sí, no se ve tan natural ahí Sí, no ¿Pasaste? Sí, yo paso Ah, si no sale el titi no va a ver si te... Me toca a mí Paso ¿Y por qué? ¡Explica! ¿Qué estoy explicando? ¿No me gusta? ¿Por qué no te gusta? No sé por qué Oye, no es tan complicado Tú ves aquí y tú dices ¿Me gusta? ¿No me gusta? Ya, no sé A veces uno no sabe por qué Jueguen junto con nosotros Ustedes también se tienen que exponer aquí Y no solo nosotros No es verdad Yo ni siquiera es que la vea fea ¿Qué pasa? Yo sí ¿Tú pasa? No Ah, mira Ah, porque este es under titi, eh Es que se ve así tan tierno Es que a mí me gustan los hombres tiernos Así como se ve buena gente Y es Spiderman, gente Ese fue que hizo Spiderman, no puede ser Sí, es Spiderman, eh Sí, no sé Eso sí Tiene ventana, eh No, no por Spiderman Decide una elección Karo G Yo paso No es mi tipo tampoco, eh Pero... Yo la veo muy bien a ella Es bonita Pero no es mi tipo, ¿sabes? Ay, Dios mío La gente me jodía si digo que paso, eh Pero me hagas que te es tu gusto ¿Por qué te me jodían la gente? Ay, que yo no quiero Que la gente me coja mala voluntad Pero si te sale tu gusto No tiene que ser de todo el mundo Es que... No sé No olvides dejar tus respuestas Oh, yo esta sisita Yo la veo a ella muy bonita Es que es una belleza peculiar Ella para mí es preciosa Y la personalidad y todo Alemano No, yo paso eso Yo lo paso Joan Mico A ver, no sé quién es Joan Mico, eh La verdad Pero se ve bien Pero como no conozco Es que para mí es tan importante Saber cómo tú eres un poquito Sí, pero aquí no sabemos quién es Nadie Es verdad, es verdad Pero bueno, por lo menos por los papeles que haces Tú te haces, no sé Te haces una idea ahí Chicasita, la verdad Para conocerla, a ver ¿Cuál será tu respuesta? Ay, yo no hubiera dado cita Pero como se dejó con Rosalía Y creo que fue porque la traicionó Pues yo no lo voy a dar cita Yo paso Se embarcó Sí I'm sorry Elige una alternativa Dua Lipa Está bonita Ay, no es Bueno, cita, está bien ¿Qué más da? Pablo Alondra Eh, creo que paso Eh, pero el chamaco es bonita Sí, pero no sé Oh, pero ella se ve bonita Ah, cita Cita, sí Oye, ahora se va con cualquiera Eh, ¿me toca a mí este? Sí Eh, no sé Si le salpa Oh, Taylor Swift Ya pasamos el tuyo Si le salpa Me da igual si el cito pasa Taylor Swift Cita fijo ¿Cuándo? No, pero yo creo que hasta ahora La que más me ha gustado Es la de Stranger Things Sí, sí Para mí ella tiene una belleza muy No sé Sí, tiene una belleza peculiar Pero Taylor Swift Es la novia Fantasiva Yo la veo Yo admito que es más bonita Pero a mí la otra me llama más la atención Sí, exacto Decide tu respuesta Vayan jugándose también Oh, este tipo es una bestia Si le salga le cita ¿Este fue que hizo School of Rock? Sí, 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 es él No me cuento cómo se llama Él le daría cita Por eso me está mandando No, pero es que a mí como actor Lo veo muy pronto Pero no le doy cita Porque No, le faltan los espos buenos No, y es que esa barba Pero es cita ese Con ese personaje así mismo Va a salir contigo No, es a él Jack Black Esa persona se llama Jack Black ¿O es él? No sé, pero ya con ese pelo Esa barba Y con esa cosa verde De madre salir a una cita Bueno, no sé No, es que no tiene mucho tatuaje No sé, no es mi tipo Ay, por los tatuajes No sé No sé Yo lo sé A ver Que no es por los tatuajes Que hay algo que no me... Ya, que sí Que no vibra contigo Ay, me toca a mí Yo paso ¿Tú pasas? Ah, muy producido Sí, está muy producido Chico, cita, cita Ay Sí, cita, cita Parece esta mentira Una cubana como nosotros No, pero eso no tiene nada que ver Oh, este es el de cara Yo le doy cita Le doy cita Hace mucho yo sé Le ve la carita así tierna Shakira cita Sin duda 100% Si no, me la doy Te doy Oh, Jim Carrey ¡Santre fan a Jim Carrey! Sí, me encanta él Sí, cita, cita Sin duda Me avisa Ahí estoy ¿Qué piensas? Bruno Mann, si te sale No, pero para que te pueda no Me encanta como canta, pero no Chica no, eh Chica no Chica no Exacto ¿Te gustaría una cita? ¿Las rojas y de cel? Eh A ver, espérate Exacto Le daría cita Porque tenemos cosas en común Creo que nos divertiríamos a comer sushi Pero es que yo no me imagino de ver conmigo Es una cosita así Esa es una cosa así Sí, como que no pega No, sería demasiado Como que ven acá Pero esa es tu, no sé Tu bebé ¿Me puede ir acá? ¿Crees que son compatibles? No, se le ha dado a menospitivo tampoco No No Bueno, se ha venido por qué no Eh, PewDiePie PewDiePie es bonitillo, eh Sí, sí, sí Con sus ojitos azulitos Pero Sí, creo que le daría cita así Para compensar y eso Pero O sea Nada, pero no le daría cita Siguiente Siguiente No, muy producido Billy Eilish No, no, por la foto No sé quién es, eh Me ha salido en varios cubos Pero por la foto no ¿Piqué? No, hija, no Por favor Si a cara Si a para allá Yo creo que tú Después de lo que le hizo a Shakira Le cae mal a todo el mundo Es bonito Pero trabaja un poquito el cerebro también Nicki Minaj Arriba Es que no, no Esto es más Paso Johnny Depp No, pasa ¿Qué piensas de este artista? Johnny Depp pasa No, yo pienso que es este artista Pero él antes sí era bien bonito, eh Cuando era jovencito era bonito Pero no es por bonito o no bonito Es porque ha estado como vinculado con muchos escándalos y cosas A mí eso no me gusta Chica, yo le doy cita Sí, chica Ella tiene una belleza peculiar Pero está interesante Está interesante, sí Mira Sí, le doy cita Para debatir sobre futuros incógnitos No sé quién es, eh Ay, yo tampoco Chica, cita La conocería No, no Mira, calle 13 No, no le doy cita No, no le doy cita No, no le doy cita Villano anti No sé quién es, no 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 cita No sé, eh Yo estoy tirando por la foto Porque hay gente que no conoce ¿Por qué no cita? Arriba No lo sé, es el feeling por la foto Porque al final no sé Lebron James Lebron James, eh Proña el basquetbol, Ciresa Lebron James Lebron James Claro, Ciresa Si es un problema basquetbol ¿Y de qué vamos a hablar? De basquetbol Ah, bueno, no sé Porque el inglés mío está rotando ¿Qué voy a hablar yo con él en inglés? Ah, no sé, es por el inglés de los suyos Te voy a contar Te voy a contar a los suyos Muchas gracias por invitarme a comer sushi Estoy muy agradecida Yo soy muy buen jugador Mira 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 cómo hablo si le sale el inglés Muchachos No pasa Aunque sería interesante, eh, competir con él Lady Gaga Chicosita, eh Es loquita Es loquita Mira, Timothée Yo creo que le doy cita Timothée es bonito, eh Porque está producido, pero se ve... Bizarra me toca a mí Chicosita, Bizarra ¿De qué vas a hablarte con Bizarra? Pues que me enseñe música No sé Que te enseñe ¿Eso me toca a mí ahora? Le doy cita Oye, pero si te cambiaron los papeles Sí, si te cambiaron Bueno, te toca a ti Porque yo voy a pasar a todos los hombres, eh Pero no será esta chita Bizarra No sé ni quién es Yo no puedo Pero así por la carita Es tu tipo, yo creo Kimberly Loaiza No, es que es el socio Juan de Pan de Dios No cita No, paso por eso ¿Qué tanto te gustaría una cita con él? Oh, el cabi Sí Cita Ciresal Sí, sí, sí A no ser que me defraude después Y la cita sea muy serio Pero tiene cara cómica Ya de verlo me da... Me divierte Chico, está interesante, sí Se ve como rockerita, ¿no? Sí, sí, sí Besos Blumas Ciresal No, yo creo que paso Muy producido No, no es eso, es que toma mucho ¿Cómo? Yo lo veo siempre así como que toma, toma, toma ¿Toma qué? ¿Bebida alcohólica? Ah, no sé, no sé María Becerra, sí Sí, sí, sí Cita Rips Yo le doy cita a Kino La Madrid A mí es cierto que últimamente él ha perdido en la actuación Pero le doy cita porque él se ve muy buena gente De hecho él es muy querido en la farándula, ¿eh? Yo lo quiero vender Cita o pasar Kim Kardashian, no No No, no es mi tipo No es mi tipo No es mi tipo Ah, no, sí está momento Chris Pratt ¿Tú lo ves bonito? No, es que lo veo bonito, es que lo veo tan tierno Tiene lo que más me gusta a mí, que es los ojitos así para abajo La gente con los ojitos para abajo Sí, yo también lo veo muy buena gente, ¿eh? A lo mejor no porque uno no sabe, pero se ve buena gente No, no, ese hombre, esa mirada es de una persona buena Amber Heard No sé quién es, pero cita, ¿eh? ¿Qué cita? No No, si es la que está en toda la ridiculeza con el otro que también lo pasé Ah, sí De pirata del Caribe Es tóxica Lo llevó a juicio y todo eso lo televisaron Ah, no, yo no estoy por ese problema Paso entonces, gente, porque yo no estoy buscando problemas Estoy con Lionel Messi Oh, Messi Si le sale Messi ¿Me toca a ti? No, te toca a ti Es que no Y estás aquí en el Inter de Miami No, me paso Pasate de Messi Sí Oye, se ve bonita, no sé si es tóxica igual, pero... Por la cara Cita, cita, eh Pero Cinezar, a ver Cita es la que hizo Estamos diciendo cita o paso por la impresión que te da la foto Sí, claro Porque la mayoría no sabemos cómo son ni nada Ay, yo quiero decir Este se ve buena gente, ¿eh? Sí, me gusta, me gusta él ¿Chileno? Sí, me gusta Rihanna Rihanna, no es mi tipo Es bonita, Rihanna es muy bonita Es muy bonita, pero no es mi tipo Cristiano Sí, puede ser que es... no sé, es que a mí los futbolistas como que no... Cinezar es cristiano Se recibe, eh Sí Cita, pero la mujer me coge y me arrastra Esta también es tóxica, pero tiene cariño tóxica, no No, chiquito No, no, no Pero es la que sale en cuera arriba de la pelota Ah, no, no, no Ah, no, no, no Ah, Dios, qué talentosa, eh Ella sí Bueno, sí, es muy talentosa Ok, cita Oh, BTS ¿Eso me toca a mí? Sí Es producido Está producido, pero es que los asiáticos me gustan Oh, es lindísima, eh Ella tiene una belleza peculiar también Sí, cita, cita Loisito Claro Cita Claro Yo lo amo Olivia Rodrigo, cita Pero no sé quién es, tampoco Es una cantante Ah, sí, sí, sí Es de una elección No, eso es No, eso es la tortuga niña Veamos el siguiente Ay, yo pensé que es un futbolista No, es un futbolista, pero le dicen la tortuga niña Ah, es que es un futbolista Él quiere que le des cita a todos los futbolistas Deberías tú salir con ellos Que te gustan ¿Quién dan quiénes? Quintan, esa es la hermana de Kim Kardashian Ah, no, no, no Creo que está ahora con Bob Bonnie Le iba a decir que no, tú Ah, él me decía que no Escucha para allá Este, no, paso, paso No sé Es el presidente de... ¿Les darías una cita a esta actriz? Esa es la que hizo ahora a Barbie Oh, es bonita, ¿eh? No he visto la película Pero cita, sí Sí, está bonita Ah, no es AA No, no, paso Casu Es Casu Chicas, se ve buena gente también Pero paso Si es tatuada ¿Mera? Sí, ese fue que hizo comá ¿Momoa? Sí, le doy cita Me gustan así zafas Así con los pelos lápes Paso, paso, paso ¿Pasa? Sí Siguiente Will Smith Ay, chico Yo le hubiera dado cita Pero como le dio un pescozón al otro No, pero eso fue defendiendo a su mujer Lo sé Pero si tú no te puedes controlar Me da miedo Porque si no se pudo controlar en público Imagínate en privado O sea, a veces la pasa dando ganatones No, no creo Sabe Dios la situación para llegar a ese punto Sí, yo sé Pero... Es que no sé Es que no me gusta la violencia A mí Will Smith me cae súper bien Me cae súper bien Pero ya eso No hay que pensar Katy Perry Katy Perry Katy Perry Chicosita Yo sí A mí me cae bien Ay, Kiss a girl Sí, sí Yo saco alegre, ¿verdad? Y aparte los videos súper coloridos Sí Cita, cita Pregunta bonus Bad Bunny, si le sale Deja tu respuesta en los comentarios Ay, no sacas zen Es que si le digo paso la gente me va a odiar Pero ¿Por qué es tu gusto? A ver, me gusta mucho su música Cita o pasa, si le sale Es sencillo, no es No, no, es que no sé No, no cita No cita Es que no se va a casar ni nada No cita Pero no hay boda Ah, es verdad Es verdad Buen punto, ¿eh? No estoy para perder mi tiempo